hola familia saludos y bienvenidos otro día más con otra receta nueva hoy os traigo una tarta de limón con merengue es una auténtica pasada si la quieres hacer te dejo los ingredientes acá abajo en la cajita descripción o al final del vídeo comenzamos por un colador pasamos 200 gramos de harina la tamizamos una vez la tenemos añadimos 40 gramos de azúcar 120 gramos de mantequilla un huevo lavamos bien las manos pero mezclamos eso casi ya lo tenemos hacemos una bola ponemos en transparente ponemos la masa la estiramos un poco la tapamos y le llevamos al frigorífico durante 15 minutos pasado el tiempo ponemos harina sobre la misa donde vamos a trabajar la extendimos bien sacamos la masa quitamos en transparente la ponemos un poquito de harina por encima y la estiramos perfecto la enrollamos sobre el rodillo y así será más fácil de transportar sin que se rompa las montañeras la ponemos sobre el molde que es de 26 centímetros de diámetro la ponemos la colocamos bien y así nos saldrá el dibujo del molde presionamos los bordes y quitamos las sobras la agujereamos con un tenedor y así nos levanta en el horno y ya la tenemos y la llevamos al horno previamente calentado a 200 grados durante 30 minutos y ahora vamos a preparar relleno ponemos 5 yemas y un huevo entero en un bol le añadimos 150 gramos de azúcar 250 mililitros de zumo de limón 50 gramos de maicena y mezclamos todo una vez lo tenemos añadimos 250 mililitros de nata para montar o crema de leche para batir mezclamos de nuevo lo ponemos en un cazo a fuego bajo y lo mezclamos y poco a poco se va espesando añadimos 75 gramos de mantequilla y mezclamos de nuevo la reservamos y ahora vamos por el merengue en un cazo ponemos 200 gramos de azúcar 60 mililitros de agua y lo dejamos herver pasado el tiempo y tiene las burbujas más grandes apagamos el fuego y lo dejamos reposar y ahora vamos a preparar el merengue en un bol ponemos 5 claras añadimos una cucharada de zumo de limón y lo batimos mientras tanto aprovecho para invitarte a suscribirte al canal activar la campanita y darle a me gusta de esta manera no perderás ninguna receta nueva una vez lo tenemos más ferme añadimos almíbar poco a poco y seguimos batiendo lo he puesto en un vaso para que sea más fácil de echarlo seguimos batiendo subimos la velocidad y ya tenemos todo listo para montar la tarta desmoldamos la base mira que torradita perfecta se ha quedado ponemos la crema y la extendemos bien intentamos no dejar ningún hueco la alisamos y ahora vamos a decorarla hemos puesto el merengue en una manga pastelera y vamos haciendo florecitas ya está cogiendo forma y para acabar la decoración vamos a quemarlo con un soplete y ese de bonito queda es una maravilla y ahora os voy a mostrar cómo queda por dentro mira, 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 es una pasada y ahora llega el mejor momento por lo menos para mí probarla quesura auténtica delicia os aconsejo que la hagáis si te ha gustado la receta de hoy espero que sí dale al me gusta y suscríbete al canal con este pequeño gesto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos hasta la próxima hasta la próxima chao Gracias por ver el video.